Hola, buenas tardes amigos de Socradictos MX. Los saluda Héctor Aguilar, miembro de esta subpágina Socradictos MX. Bienvenidos a una entrega más de estas entrevistas que hemos traído para todos ustedes, nuestro público. El día de hoy nos va a acompañar el señor Gabriel Pereira. Ya lo tenemos por acá con nosotros. Le damos la bienvenida y iniciaremos con esta entrevista de Gabriel Pereira, exjugador del cuadro del Atlante. Pasó un tiempo con el cuadro de Cruz Azul. Y bueno, ya vamos a dar inicio con esta transmisión que les he mostrado a todos ustedes. En estas entregas del... Hola, buenas tardes Gabriel. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, ¿qué tal? Te saluda Héctor Aguilar. ¿Qué tal Héctor? Muy bien, muy contento realmente de poder charlar un rato de fútbol, de hablar. Una disculpa ahí, se me pasó la hora. Estaba haciendo unos apuntes en cuanto a programas y demás deportivos para poder estar listos cuando termine esta cuarentena. Y bueno, pasándole algunas ideas a la computadora, al cuaderno, se me fue la hora. No pasa nada Gabriel, no pasa nada. Pues bueno, agradecerte por esta entrevista que hoy nos toca hacerte a ti. Este espacio lo hemos creado para traer leyendas deportivas del ámbito futbolístico. Hoy nos toca platicar pues contigo. Estaremos platicando un poquito de tu carrera y pues te haríamos ahí unas preguntas. Muchas gracias por esta entrevista y por este espacio que nos estás brindando. No, para nada. Muchísimas gracias a ustedes. Acá estamos. Perfecto. Pues bueno, vamos a iniciar con esta entrevista y platícanos, nos gusta primero empezar con esto. ¿Cómo inicias pues tu trayectoria en el ámbito futbolístico? Yo empiezo en Argentina. Nací en un pueblito llamado Carlos Pellegrini. Es un pueblo muy chiquito donde todos nos conocemos. Tiene 5.000 habitantes y bueno, a los 4 años empecé a jugar al fútbol. A los 10 años fui a conocer el estadio de River Plate porque somos hinchas fanáticos. Tuve la suerte de poder jugar, de que me puedan ver y me dieron la posibilidad de entrenar con los chicos de ahí de River. Fui al otro día y ya mi papá, fanático de River, ya había afirmado de que yo era jugador y de que el año siguiente ya iba a poder vestir la camiseta de River. Ahí fue donde empecé toda mi carrera, donde pude debutar en primera a los 18 años en el River Plate y en el 2005 más o menos Cruz Azul muestra interés para poder contratarme y bueno, yo entendía que era un equipo muy grande de acá de México y que no podía decirle que no. Así que me vine muy contento con la ilusión de que me compraran, de poder quedarme mucho tiempo acá en México y gracias a Dios se me cumplió porque ya pasaron de esos 15 años y todavía sigo acá en México. Vaya que sí, una larga trayectoria acá en nuestro país. Ahorita lo mencionas que después llegas al cuadro de Cruz Azul y todo inicio de una pasión, de algo que te llame la atención, vaya, pues tiene un inicio, ¿no? ¿Dónde fue donde tú dices me quiero dedicar al fútbol y esto es lo que me apasiona? La verdad, siempre, porque desde chiquito el fútbol fue mi mejor juego, el juego más lindo, lo que más me divertía. No jugaba otra cosa que no sea el fútbol, iba a entrenar y me quedaba en el club de las 4 hasta las 7, 8 de la noche. Después llegaba a mi casa y seguía pateando la pelota. Es lo más lindo que encontré hasta el día de hoy que lo sigo jugando con amigos, con cualquiera que me invite a una reta, ahí estoy disponible porque la verdad que me encanta el fútbol y toda mi vida quise jugarlo. Ya cuando estaba en River, a la edad de 14, 15 años, ahí recién vi que podía llegar a ser jugador profesional o que podía llegar a vivir de esto, que podía hacer un trabajo. Y es ahí donde tenía que dejar ciertas cosas de un niño normal y dedicarme un poco más a lo profesional y a continuar la carrera. Vaya que sí. Nos mencionas que siempre has sido hincha del cuadro de River Plate. Y digo, pues qué bonito que eres hincha del club, se te brinda esta oportunidad. Debutas pues con este equipo. ¿Y qué significa para ti, Gabriel, River Plate? Yo desde chiquito, o sea, nací con la playera de River. Todos mis hijos son fanáticos de River. Es lo primero que les puse, que les tocó su cuerpo en la camiseta de River porque la verdad somos fanáticos de esa institución y poder jugar ahí y representar al club. Primero era un miedo, nerviosismo. El poder debutar en River es un sueño. Y haber pasado por esa institución, más de 15 años, permanecí, jugué todas las categorías. Este, fui, jugué en primera, salí campeón dos veces. O sea, creo que para un hincha, para un aficionado, es una de las cosas más lindas que te pueden pasar en el fútbol. Vaya que sí. Digo, salir campeón, pues en el cuadro que eres hincha, pues es lo más bonito, ¿no? Y pues te toca vivirlo a ti en esa etapa futbolística. Después de esa etapa de estar en River Plate, vienes pues al fútbol mexicano, ahorita lo mencionabas, con el cuadro de Cruz Azul. Llegas a este club. ¿Y cómo se da tu llegada? ¿Cómo te contactan? ¿Cómo se da tu oportunidad, pues que vengas a nuestro país? Una vez que salimos campeones con River, en el 2004, a mí me tocó bastante participación. Y bueno, se da todo a través de Rubén Romano. Bueno, él seguía mucho el fútbol argentino. Yo estaba haciendo las cosas bien. Era una posición que necesitaba y bueno, hablaron con River. Yo hablé con River también para que me dieran posibilidad de salir porque el siguiente semestre iba a estar la Libertadores y iba a ser complicado. River me dejó ir a préstamo y bueno, a los seis meses Cruz Azul hace válida la opción de compra y ya de ahí me quedé acá en México. Pero bueno, fue por un interés de la directiva, pero en especial de Rubén Romano. Vaya que sí, el profesor Rubén Omar Romano, al cual le mandamos un fuerte saludo aquí de esta subpágina y pues lo recordamos muy bien con esa etapa en Cruz Azul. Terminas tu etapa con el cuadro de Cruz Azul y luego viene una etapa de muchos éxitos para ti, que es con el cuadro del Atlante, donde pues te toca disputar mundial de clubes, te toca ganar un título, pues prácticamente fue una etapa muy bonita para ti en el cuadro del Atlante. ¿Cómo fue vivir esa etapa en el cuadro del Atlante? Primero comienza con que no iba a seguir en Cruz Azul. Primero comienza con dolor, tristeza, porque realmente tengo que salir a una institución que yo quería mucho, que estaba luchando mucho como para conseguir resultados y no se podía andar. Viene el Atlante, me brinda la oportunidad, un club que me daba la posibilidad de poder tener más minutos en campo, de poder ser uno de los jugadores preferidos o que la afición iba a encariñar mucho. Entonces es ahí donde decido yo que era lo mejor para mi carrera porque tenía que demostrar, tenía que demostrar que yo tenía ganas de quedarme acá en México, tenía que demostrar realmente las condiciones que tenía y bueno, bien como lo dices, empezó mal pero termina bien porque salimos campeón el primer semestre, estoy catalogado y fui tarnado como mejor volante ofensivo, vamos a la Conca Champions y salimos campeones, vamos al Mundial de Clube, todo lo que viví con Atlante como jugador fue algo espectacular, algo muy lindo y que realmente me hizo muy feliz y que me dio la posibilidad más allá de demostrar mis condiciones, de luchar por algo. Yo realmente quería dar vuelta a la imagen que se tenía y que yo podía salir campeón y gracias a Dios lo conseguí. Sí, sales campeón con, pues quedas campeón del Mundial de Clubes, quedas campeón del torneo mexicano y te toca disputar el Mundial de Clubes, ¿qué recuerdos tienes de ese torneo que te tocó participar? Sí, muy lindo porque enfrentar al mejor Barcelona, fue el Barcelona que ganó 6-6 títulos seguidos y ir a Abu Dhabi, la organización de la FIFA es espectacular, Emiratos Árabes es un país muy lindo, la verdad lo mejor es el recuerdo, creo que como jugador mucho vivimos ahí, algo muy lindo y que vamos a recordar siempre. Sí, recordar que pues ese partido lo terminan, bueno, lo empiezan ganando al Barcelona 1-0 y prácticamente los tenían en la lona, o sea, digo, ese Barcelona siempre va a ser histórico y te toca a ti vivir ese partido, por ahí si mal no recuerdo toca entrar de cambio y este, bueno, el último ya pues el Barcelona termina dándole la vuelta, pero vaya, fue algo histórico, que el Atlante le jugara al 2x2 al cuadro del Barcelona. Sí, fue una experiencia muy linda donde nosotros decidimos que si nos quedábamos a esperarlo no iban a atacar y no iban a golear y si lo salíamos a buscar corriamos con el mismo peligro, entonces creo que nos aventamos a jugarle de igual a igual, a faltarle un poco el respeto, por momentos no salió, pero más allá de eso hicimos un gran partido y la verdad fue, lo hicimos a ellos poner un poco nerviosos porque no podían conseguir la manera de doblegarnos y creo que fue un lindo partido donde ellos mostraron la superioridad que tienen claramente, pero nosotros dejamos muy bien parado el fútbol mexicano. Sí, vaya que sí, se hicieron un muy buen papel en ese Mundial de Clubes que todavía se recuerda con bastante cariño en la memoria de algunos atlantistas y pues de las personas aficionadas al fútbol. Gabriel, fueron bastantes, pues algunas temporadas en el cuadro del Atlante y supongo que debe de haber bastantes anécdotas. ¿Qué anécdotas nos pudieras contar que pues hasta la fecha dices, ay, esa anécdota siempre la voy a recordar por algo en específico, si nos pudieras contar alguna anécdota con Atlante? Hay muchísimas, con Atlante hay muchísimas, nosotros realmente hacíamos un esfuerzo grandísimo porque cuando se mudó a Cancún no había nada, no había ni vestidores, nos cambiábamos en el auto, nos llevábamos la ropa a lavar, era más que mucho esfuerzo y sacrificio de parte de todos los que hacían eso, la cancha todavía faltaba como una semana y todavía no estaba lista, pero hay una anécdota muy linda que vivimos con Fede Vilar en la CONCACHAMPION éramos los únicos titulares que viajábamos, lo demás el profe los guardaba para el torneo y creo que fuimos a Teninidad y Tobago me parece y como es una colonia inglesa nosotros no teníamos idea, bajábamos, teníamos muchos sueños, recién nos recién bajábamos el avión, habíamos jugado el torneo y viajamos para la copa y cuando bajamos nos subimos rápidamente a las combis que nos iban a llevar al transporte que nos iba a llevar al hotel y cuando arranca el chofer vemos que arranca por el lado contrario pero resulta que como tiene la colonia inglesa manejan al revés ellos, en vez de ir por la derecha van por la izquierda entonces cuando arranca y nosotros veíamos que iba por el otro lado nos dio miedo empezamos todos a gritar y cuando viene un auto nos dimos cuenta que manejaban cambiado y empezamos a gritar nos dio mucho miedo hasta que el chofer no entendía nada pero bueno era que nosotros nos causó muy raro y extraño de que las calles eran al revés vaya que anécdota que te quedó de cuando viajaste pues a Costa Rica vaya que que bonita anécdota son te toca vivir bastantes partidos en tu etapa futbolística pero siempre va a haber uno en especial ¿no? ¿qué partido para ti siempre lo vas a recordar con mucho cariño? hay muchos o sea el primero que debuté fue contra el Feyenoord Holanda mi debut profesional con la camiseta de River donde pude hacer un gol el partido el partido con el Barcelona claro que queda como que enfrenté al mejor equipo de todos los tiempos porque el de Guardiola que gana los seis títulos muchos lo consideran de esa manera y yo también después el que podemos salir campeón con Atlante contra Pumas hay muchísimos partidos que me quedan en mi memoria hasta te podría decir que un clásico River Boca en categorías infantiles nosotros le ganamos 5 a 1 el clásico rival muy raro que se den ese resultado y me toca hacer cuatro goles entonces para mí fue algo muy lindo y que nunca me voy a olvidar vaya es el pues ahora sí es uno de los clásicos más importantes el Boca River a nivel mundial uno de los más pasionales vaya que que siempre pues lo vas a tener en tu memoria si te dijeran a ti Gabriel qué gol siempre vas a recordar digo has anotado anotaste bastantes pero qué gol siempre vas a recordar en tu carrera y el de Clemente Valle no fue mío pero lo voy a recordar siempre porque aparte es como anécdota porque Clemente nosotros nos ríamos porque le pega muy mal a la pelota o sea no hace un golpeo bueno y nunca se quedaba a hacer remate de portería porque nosotros nos burlábamos mucho nos ríamos muchísimo de cómo le pega la pelota y ni cerca de la ni cerca de hacer un gol pasaba y cuando hace el gol del campeonato y saca el terrible zapatazo que sacó al ángulo más que nosotros festejar estábamos asombrados porque no entendíamos de que Clemente Valle le haya pegado de esa manera sí yo lo recuerdo muy bien que ni él se lo cree al momento de festejarlo volteé a la banca inclusive y pienso ¿qué hice? vaya ¿qué es lo que acabo de hacer? después les toca coronarse con ese gol de Clemente Valle fue muy raro pero bueno la verdad que lo disfrutamos muchísimo y fue algo muy va a quedar en la historia del Atlante sí vaya que sí pues era el campeonato pues en Cancún así es así es que no da el título y que realmente habíamos trabajado muchísimo ese grupo trabajó mucho como para poder salir campeón vaya que sí lo trabajaron bastante llega el momento pues ahora sí el año 2012 llega el momento pues de de retirarte de las canchas donde llegas a tomar la decisión y cómo fue tomar esa esa decisión de pues ya terminar con esta carrera futbolística se viene yo pienso que a todos los futbolistas les debe pasar de la misma manera ya se viene mentalizando uno con anticipación yo cuando pensaba en el retiro quería ver la forma de que me iba a ir del fútbol profesional algo que me había dado tanto algo hermoso que había vivido no quería irme ni que me retire una lesión ni que me retire un entrenador porque no me quiera ni retirarme enojado porque no jugaba porque no podía competir de igual a igual yo quería irme bien entonces tomo la decisión a los 33 para 34 años muy joven y que todavía estaba bien yo quería retirarme bien del fútbol quería hacerle un homenaje al fútbol y terminar jugando un partido durante todo el torneo los 90 minutos y fue así como lo hice y realmente me siento muy a gusto muy contento y que haya que después del retiro no haya nunca pensado en volver creo que habla de que gracias a Dios me preparé bien y no sufrí demasiado vaya que sí Gabriel ¿te hubiera gustado retirarte en River? no no porque la etapa de River la viví como un aficionado como un hincha como un jugador como un sueño que cumplí salí campeón y me fui tranquilo me hubiera retirado gustado retirar donde me retiré que es en Defensor de Begrano que es una institución que a mí me ayudó muchísimo que en su momento era como una filial de River porque todos los jugadores de River iban ahí y que a mí me ayudó en un momento muy difícil y que yo prometí por los hinchas por los dirigentes los compañeros el cuerpo técnico que me ayudó prometí que iba a volver y me retiraba y creo que es una decisión que tomé y que soy feliz claro vaya que sí termina esa etapa pues como como futbolista te retiras de las canchas y ahora empieza otra etapa sin alejarte pues del fútbol empiezas la etapa como director técnico ¿cómo has vivido todo este proceso de ser pues ahora director técnico en tu en el fútbol? Muy bien muy bien encontré la pasión me gusta muchísimo soy muy feliz muy contento de de poder este disfrutar dentro del campo de juego la misma adrenalina que tenía como cuando jugaba este y me siento muy capacitado muy apto este me siento muy a gusto desempeñando menos solo como director técnico sino como auxiliar que me gusta mucho fui auxiliar de Rubén Romano y y la verdad que le aprendí muchísimo y le agradezco mucho porque Rubén para mí uno de los mejores entrenadores que tuve y que me me ayuda muchísimo a en esta nueva experiencia que tengo como entrenadora de poder desenvolverme vaya que sí y bueno ahora ya estás pues ahora en el banquillo te toca pues ahora dirigirlos a los muchachos y que consejos pues tú les das a ellos ahora que ya pues te toca vivir esta esta etapa como como director técnico sobre todo porque hoy en día pues los los jóvenes a lo mejor no están enfocados en lo que realmente quieren o el proceso se les hace algo rápido qué consejos tú pues les das a los muchachos cuando te toca dirigirlos lo mismo que nos daban nuestros entrenadores a nosotros de que disfruten de que aprovechen de que ve que ahora cada vez el fútbol está más competitivo más difícil de que hay que involucrar este muchas cosas como la disciplina el cuidado personal este el sacrificio el esfuerzo son palabras constantes que ellos se van a tener que acostumbrar a vivir y que ahora el fútbol no da tiempo tenés que estar continuamente este capacitándote continuamente mejorando continuamente aprendiendo y cuidándote porque este hay muchísimos chicos muchos chavos que quieren quitar tu lugar y que uno como jugador debe defenderlo claro así así debe de ser fueron bastantes técnicos los que te dirigieron a ti y obviamente les aprendiste algo en este proceso de futbolístico ahora pues se toca como bien lo decíamos ahorita ser director técnico algo que tú les hayas aprendido y que ahora lo lleves a cabo eso lo sigues haciendo o te gusta pues tu estilo vaya a todo no no a todo se le aprende a todo se le aprende se les copia este aprendí muchísimo tácticamente Rubén Romano pero muchísimo este aprendí disciplina de Daniel Pasarela mentalidad ganadora del Tolo Gallego este muchísima gente que he tenido este le he aprendido algo al Chely le aprendí muchísimo este realmente este creo que el que más me ha llenado como te dije Rubén Romano por el este por lo completo que es es un entrenador que es un fue jugador este durante mucho tiempo un jugador destacado con mucha personalidad con mucho liderazgo y que bueno que eso este lo hace mejor entrenador Gabriel ¿qué viene para ti en la dirección técnica? Seguir este buscando oportunidad estamos ahora terminando de hacer proyectos este trabajando este capacitando ¿no? somos del grupo de los entrenadores joven que vamos pidiendo una oportunidad en el máximo circuito este pero hay que estar preparado listo para cuando llegue la oportunidad y bueno este vamos a tratar de de seguir creciendo y de seguir trabajando porque realmente estar dentro del campo de juego me apasiona muchísimo estar en el día a día en el entrenamiento es algo que me gusta mucho vaya que sí esperemos que pues se te brinda otra vez la oportunidad ¿no? de regresar al banquillo ya sea pues en primera división o bien pues ahora en la en la liga de desarrollo ¿no? esperemos que se se te brinda esta oportunidad y bien ¿qué mensaje les dejas a los jóvenes que se quieren pues dedicar al fútbol o bien que se quieren pues dedicar a esto de la dirección técnica? yo primero como ser humano de que de que día a día se se estén esforzando se estén sacrificando que luchen por su sueño como lo como lo lo dice todo el mundo no hay no hay secretos simplemente de que si te gusta algo este debe de tomarlo primero con mucha seriedad mucho respeto ir en busca de ese sueño con con armas este no puedes ir a una guerra este con una resortera tiene que tener las armas necesarias como para poder este este defenderte de la mejor manera este en la profesión que quieras si vas a ser futbolista de que sepa de que es es una carrera de mucho sacrificio de que no es fácil llegar a este a jugar en primera división se necesita muchísimo sacrificio mucha constancia y en los momentos más difíciles este de donde realmente debes empujar con más fuerza así que bueno le mandamos este mucho saludo a toda la gente que se conecta la gente que que realmente mandó mensaje este le agradezco mucho y espero que le haya que le haya gustado si la verdad que pues ha sido una una entrevista y pues una charla de bastante bonita y pues recordar no todas esas esas etapas que te tocó vivir digo como dicen como dice el dicho no recordar es es volver a vivir y pues fueron bastantes bastantes este recuerdos a lo largo pues esta de esta entrevista bueno bueno muchísimas gracias y ahí estamos pues la orden para cuando gustes este ahí continuamos hablando de fútbol que me gusta mucho claro que sí te mandamos un fuerte abrazo muchas gracias por esta entrevista y pues te deseamos el mejor de los éxitos dale muchísimas gracias un abrazo y para ustedes gracias Gabriel amigos esta fue una entrega más de estas entrevistas que les hemos traído a todos ustedes hoy tocó el turno de entrevistar a un una leyenda en el cuadro de los potros de hierro del atlante el señor Gabriel Pereira el místico mejor reconocido como el místico Pereira si se perdieron esta entrevista recuerden que la vamos a dejar en nuestra en nuestro instagram tv ahí pueden mirar la entrevista se despide de ustedes Héctor Aguilar cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima un fuerte abrazo bendiciones gracias ¡Gracias!